Hola, hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a probar esta nueva función, el subpreset, subpatch, como lo llaman aquí. Vamos a entrar, para eso hay que presionar el pedal del preset que tenemos y entramos a este menú. Ahora este pedal únicamente sirve para seleccionar el modo en el que estamos. Aquí estamos en modstone y aquí en subpatch. Los ajustes los podemos hacer directamente desde la pantalla del preset. En este caso ahí está la cadena. Bueno, yo quiero modificar aquí, o bueno, tener un parámetro cargado en especial. Este es mi overdrive y yo quiero aumentarle el volumen a 50 y quiero aumentar la ganancia al 40 para tenerlo ahí para cuando lo necesite. Para esto dejamos presionado y luego seleccionamos el ajuste del subpatch. Ahí está. Seleccionamos el número de subpatch que queremos, en este caso quiero el 1. Y tenía un valor de 40. Yo lo quiero en un 60. Ahí está. Le damos Done. Listo. Ahora, el volumen. Hacemos lo mismo. Prendemos. El volumen lo quiero en un 50. Ahí está. Salvamos. Listo. Es importante. Por ahí alguien me mencionó que luego al hacer este ajuste se lo borraba. Bueno, tenemos que salvar. Tenemos que salvar el preset con las modificaciones que hicimos al subpatch. Ahí está salvado. Vamos a entrar y al prenderlo ahí está cargado y podemos ver que también cargó todos los ajustes que hicimos. Ahora yo lo tengo apagado. Pero de igual manera se puede prender. Lo tenemos directamente aquí. Ahí está. Lo salvamos. Y listo. Ahora en el subpatch podemos personalizar también. Entramos a los ajustes. ¿Qué color queremos? Bueno, yo quiero este color, por ejemplo. Ahí está. Esas son las modificaciones que tenemos. Ahí nos muestra lo que tenemos. Entonces lo salvamos. Listo. Es así de sencillo. Si por ejemplo queremos otro parámetro, no sé, el delay. Queremos que nos dé más mix y más feedback. Bueno, pues hacemos lo mismo. Pero esta vez lo vamos a asignar en el subpatch 2. Aquí. Yo lo necesito ahí. El feedback lo tengo en un 15. Bueno, lo quiero en un 25, por decirlo así. Con este hacemos el ajuste. El mix lo quiero en un 25 también. Aquí. Ahí está. Ahí está. Salvamos. Listo. Salvamos el ajuste. Entramos. Y podemos ver que ya tenemos ahí el subpatch. Y ahora hacemos el cambio. Lo mismo. Podemos entrar aquí. Ponerle un color. Para el objetivo color morado. Y también se puede renombrar. Vamos a ponerle nada más. Y ahí está. Es así de sencillo. Y estos ajustes los puedes cargar cuando estás tocando en vivo. La verdad es que es muy útil. Es como lo hacen otras marcas. En la nota del parche estaban diciendo que lo llaman escenas. Cargar escenas. Entonces, pues es muy similar a lo que hemos visto en algún ampero de la gama más alta. O, por ejemplo, en Line 6, ¿no? Con los famosos snapshots. Y no sé. Creo que ahí por ahí Nux también tiene alguna modalidad así. Pero bueno. Es muy útil. La verdad es que es muy útil. Yo apenas lo estoy poniendo en práctica. Todavía no me acostumbro a usarlo por completo. Pero la verdad es que es una muy buena adición. Bien. Hasta aquí el video. Si tienes alguna duda, me la puedes dejar en los comentarios. Nos vemos en la próxima.